Un asunto extraño Por eso me he quedado sola contigo Y aunque sé que eres su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche Que olvides quienes somos y hasta quien amamos Yo soy una mujer, vuélveme en tus brazos Y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche Que yo no sé esperar a quien me hace daño Ni lágrimas habrá, ni espinas, ni reproches Que igual que lo voy a amar y a ser feliz esta noche Me he quedado sola contigo Yo no lo buscaba Pero ha sucedido Él creerá que espero O creerá que duermo Nunca pensaría Que te estoy queriendo Me he quedado sola Contigo Y aunque sé que eres Su mejor amigo Te pido que me ayudes a pasar la noche Que olvides quienes somos y hasta quien amamos Yo soy una mujer, vuélveme en tus brazos Y haz lo que hace tiempo vienes tú soñando Te pido que me ayudes a pasar la noche Que yo no sé esperar a quien me hace daño Ni lágrimas habrán, ni espinas, ni reproches Que igual que él voy a amar y a ser feliz esta noche Te pido que me ayudes a pasar la noche No sé si, por favor, no sé si, por favor Ya no se, por favor No sé si, por favor Oye o que las cosas Oye o que la cosa